Es verdaderamente aberrante como han rayado las rocas acá en el sector de descanso de la Laguna del Copín. Es mucho así, de verdad. Piedra que uno mira, piedra que está rayada. No entiendo cómo el lego de los seres humanos puede llegar a tanto. El lego por dejar una marca. No entiendo cómo el lego por dejar una marca. No entiendo cómo el lego por dejar una marca. Y ya está. Y ya está. Y ya está.